El siguiente programa es apto para todo público. Desde la ciudad que es un sueño de Dios, atravesada por siete ríos, aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su resiliencia, la bella ciudad de Cali, presentamos su programa Metrópoli TV. El análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales, invitados especiales y mucho más. Metrópoli TV, porque la ciudad es la gente. Metrópoli TV, conduce JJ Caicedo. Bienvenidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a Metrópoli TV, el magazín de la familia Vallecocana, porque la ciudad es la gente. Gracias a la gerencia de Rafael Ávila Rodríguez, del BTR de Edinson Yanten. Estamos en esta emisión de Metrópoli TV, porque vamos a realizar hoy una emisión bastante especial, a propósito de los hechos de violencia escolar que se viven en la capital del Valle del Cauca, y no solamente en San Diego de Cali, y en otras regiones, sino a nivel nacional. Para ello, pues hemos concitado, convocado la presencia de la Teniente Adriana Corrales, de la Policía de Infancia y Adolescencia. Iniciamos este programa diciendo que llueve torrencialmente en algunos sectores de la capital Vallecocana, y que ha reciado fuertemente algunas regiones también, y, de hecho, hacíamos un pequeño recorrido de camino acá, y hemos observado que los canales de aguas lluvias están atestados, están quizás a punto de desbordarse. Y ello, como quiera que sea, también, pues, congestiona un poquito el sector vehicular en la ciudad. En otras noticias locales, hablemos del mandatario de los caleños, Jorge Iván Ospina, quien se refirió en las últimas horas a una investigación disciplinaria que la Procuraduría General le adelanta en su contra. De acuerdo con lo conocido al respecto, la investigación en su contra del mandatario está relacionada con un convenio interadministrativo del alumbrado navideño que se habría celebrado por cerca de 10 mil millones de pesos. De igual manera, está también implicado algunas presuntas anomalías que se habrían presentado cuando, al parecer, se realizó una asignación de oficinas públicas a privados en una torre de las empresas municipales de Cana. Respecto del mandatario, Ospina ha asegurado que una investigación o que esa investigación en su contra no significa que haya recibido sanciones y, además, enfatizó en que los libros están abiertos para que se adelanten las indagaciones pertinentes. Esperamos que todo avance de la mejor manera y que se demuestre la verdadera o lo real de esta situación que afronta el mandatario de los caneños. Este es Metrópolis TV. Vamos a mensajes comerciales. Ya venimos con el tema de la violencia escolar. No arrojes escombros, muebles, colchones o enseres en los canales de aguas lluvias ni cerca de las rejillas del alcantarillado. De esta manera, previenes que el sistema de drenaje de la ciudad colapse y provoque inundaciones. ¡Te queremos, Cali! El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Resultados positivos en materia de seguridad se han registrado en Cali con una reducción de homicidios y hurtos gracias a las acciones operativas que se intensifican en las diversas comunas de la ciudad con el apoyo de la Fuerza Pública y las diversas secretarías de la Alcaldía de Cali que hacen todo el despliegue de sus equipos en los territorios para proteger la vida de los ciudadanos. Venimos recuperando la tendencia de reducción de homicidios. Queremos mantener esa tendencia para poder darle y fracturar la muerte violenta en Cali. El trabajo de seguridad se ha reforzado con la ciudadanía por medio de alarmas comunitarias, botones de pánico. El despliegue del ejército en el territorio permite reforzar a su vez la seguridad y estar atentos ante cualquier hecho. Es muy importante para los diferentes territorios estar articulados con la Policía Nacional siempre y con la Municipalidad. Con las inversiones que hemos hecho tanto en velocidad para nuestra Policía Nacional como en patrullas, como en cámaras, como en drones. Los operativos se continúan realizando los fines de semana con un mayor despliegue de la Fuerza Pública. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. gobernación del valle del Cauca, valle invencible. Señoras y señores, nos complace volver nuevamente con todos ustedes aquí a Metropoliteve porque tenemos una invitada muy especial. Una mujer que tiene amor por la camiseta, por el uniforme, que tiene vocación de servicio y que es muy proactiva desde su rol. Se trata de la Teniente Adriana Corrales, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia en Santiago de Cali. Teniente, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Teniente, ¿cuántos años ya en servicio a la institución? Bueno, en servicio a la institución ya completo seis años. ¿Seis años? Seis años, sí, señor. Estoy todavía panchita, como dicen en mi institución, pero íbamos, como dijo usted, con la camiseta bien puesta, con las botas, como decimos nosotros, bien puestas a trabajar. Ya llevo aproximadamente dos años aquí en la Metropolitana de Cali y los dos años he estado al frente del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali. ¿Viene de otra jurisdicción? Sí, venía de trabajar en la Metropolitana de Montería. Allá manejaba comunicaciones estratégicas. Soy comunicadora social y periodista, he ingresado a la Universidad de Santiago de Cali, de aquí. Soy caleño. Ah, yo pensaba por un momento que era, ¿cuánto? Que era costeña. Sí, no, siempre me dicen lo mismo, pero no. Soy de aquí, del Valle del Cauca. Cuando salí de la Escuela General Santander, me trasladaron para el Departamento de Policía Magdalena Medio, que era en Barranca Bermeja. Ahí estuve aproximadamente un año y ocho meses. Posterior estuve dos años en Montería y ahí salí a hacer curso de ascenso a Bogotá y, bueno, recibí la buena noticia de estar acá en la Metropolitana de Cali. Oiga, pero ese ascenso ha sido muy vertiginoso. Es decir, la escalada ha sido exitosa. Sí, sí, señor. Para seis años, porque ¿cómo son los ciclos de que se inicia para poder escalar hasta donde está? Son cada tres años, haces en la carrera de oficial, cada tres años ya culminas, como se dice, tu ciclo y en el cuarto vas, haces el curso de ascenso en Bogotá y asciendes al cuarto año. Ah, perfecto. Bueno, teniente, ¿casada, con hijos? Soltera. ¿Soltera? Con todo el tiempo y la disposición para trabajar por los niños, niñas y adolescentes de Cali y su área metropolitana. Oiga, teniente, en la parte ya personal, familiar, ¿cómo es ese día a día suyo para compartir no solamente su trabajo, es decir, entregarse más a su trabajo y no estar con la familia? ¿Cómo es ese día a día? Bueno, primordialmente hay que tener muchísima paciencia porque es un trabajo 24-7, como decimos nosotros los policías. Cuando ya eres civil y haces parte ya de la institución ya tienes que tener muy en claro de que tu vida te cambia y de verdad te cambia completamente porque es una disposición total. Dependemos mucho de las situaciones que estén en el país. Entonces, por eso toca que nuestra familia comprenda muchísimo que no vamos a poder estar con ellos todo el tiempo cuando ellos lo necesiten. Y por eso se trata de que de algún espacio que tú tengas pues poder compartir con los seres que más quieres porque realmente es un tiempo muy bonito que tú dedicas a la institución. Es el amor por, como se dice, por el servicio a la comunidad. Entonces, sí es dispendioso y sabemos de que no todo el mundo está dispuesto a prácticamente dedicar más de lo que es a una institución, a el trabajo. Es un compromiso que uno ya lo sabe cuando ingresa, como se dice, a las filas de la Policía Nacional. ¿Se siente o se ha sentido en algún momento arrepentida por el paso que ha dado para prestar el servicio a las ciudadanías de la Policía? No, no, señor. Hay ocasiones en donde obviamente de pronto te sientas a pensar. Hay momentos muy tristes, a veces muy decepcionantes, pero no de la institución, sino de pronto del mismo entorno. Pero no, también tienes que tener madurez para afrontar esas situaciones. Igual sabemos que la Policía Nacional es una institución centenaria y es una institución que siempre va a permanecer. Que somos más los buenos, como se dice, y sabemos también que hay muchas personas que nos quieren, que creen en nosotros y que nos respetan. Y que, por supuesto, solicitan siempre nuestra compañía. Entonces, se trata de trabajar con compromiso, se trata de trabajar con mucha entrega y, bueno, pedirle muchísimo a Dios mucho discernimiento, como siempre digo yo, para poder cumplir las metas y poder cumplir los objetivos que uno también quiere dentro de la misma institución. Oiga, teniente, usted lo ha dicho, generar confianza, pero en algunas ocasiones los medios han quizás satanizado algunos roles y especialmente el de la Policía donde de pronto ha sacado videos de algún agente de la Policía que es corrupto. ¿De qué manera uno puede contrarrestar? Es decir, ¿cómo lo percibe usted para que la institución genere esa confianza con la ciudadanía? Porque ya se ha perdido, pareciera que se hubiera perdido. Claro que sí. Estamos en una institución como cualquier otra donde hay buenos, hay malos, hay muy buenos, hay no tan buenos. Las instituciones están conformadas por seres humanos. Los seres humanos cometemos, obviamente, errores. Y, obviamente, las personas siempre dicen es que la policía es el ejemplo a seguir. Claro que, por supuesto, que es el ejemplo a seguir. Y, por eso, cuando un policía, independientemente de su grado, actúa de una manera que no es la correcta, pues, inmediatamente vienen las investigaciones. Por supuesto que sí. Pero para recuperar esa confianza, ¿cómo se hace? Trabajando en pro de las personas. Sirviendo, trabajando con empeño, demostrando que, listo, hubo un error, pero que aquí estamos nosotros, que sí estamos trabajando de la mejor manera, que sí estamos trabajando correctamente y que tenemos toda la disposición para poder sacar nuestra institución y nuestro trabajo, que es el servir a la comunidad. Perfecto. Teniente Adriana Corrales, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia en Santiago de Cali. Hablemos del tema de la violencia escolar. Recientemente ya, esta semana, precisamente, se hizo viral un video de un estudiante que, al parecer, es mayor ya de edad y donde se enfrentaba precisamente un agente de la policía. El agente de la policía llegó y le mandó su mano dada. Es decir, lo agredió. Ese tipo de comportamientos, teniente, uno podría pensar, bueno, hubo una ofensa que quizás lo motivó. Es decir, las palabras siguientes del estudiante hacia el agente de la policía para que reaccionara de esa forma o qué fue lo que pasó ahí en realidad. Sí, desafortunadamente se nos presenta este hecho en donde se llaman a la patrulla del cuadrante, la institución educativa, porque hay una riña dentro de los mismos estudiantes. Llega el cuadrante, ahí pues hay una situación, un conflicto y, por supuesto, hay agresión por parte y parte. Por parte de este joven, este joven pues fue capturado por agresión a servidor público, ya inició su proceso judicial y obviamente por parte de los uniformados se hizo un... se apartó del cargo a estos policías porque obviamente tendrán que responder por ese tipo de violencia generada. En el caso del estudiante, ¿cuál es el protocolo, la ruta que va a seguir el caso? Bueno, este joven ya es mayor de edad, entonces al ser ya mayor de edad inmediatamente empieza su proceso judicial y debe responder por ese delito de agresión a persona pública. Entonces ya ahí, ya lo que determinen ya las autoridades competentes. En el caso, cuando ya tenemos menores de edad, empezamos a verificar si es mayor de 14 años o si es menor de 13 años. Recordemos que los menores de edad se les hace un proceso muy diferente al proceso con adultos, ¿sí? Entonces, independientemente, empezamos un proceso de restablecimiento de derechos. Si es mayor de 14 años, se llaman los padres de familia, se hace un comparendo, siempre y cuando, pues, obviamente, se dé para comparendo y por consiguiente, si es menor de 13 años, empezamos a dejar a disposición del Instituto Colombiano y Bienestar Familiar para que ellos también intervengan y, pues, nosotros daríamos el acompañamiento. Hacemos un paralelo, vamos a mensajes comerciales y ya venimos hablando de la violencia escolar con la Teniente Adriana Corrales. No arrojes escombros, muebles, colchones o enseres en los canales de aguas lluvias ni cerca de las rejillas del alcantarillado. De esta manera, previenes que el sistema de drenaje de la ciudad colapse y provoque inundaciones. ¡Te queremos, Cali! El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. El programa Tejiendo Sueños hace parte de la Política Pública de Salud Mental de Cali, aprobada en septiembre del 2021. Uno de sus componentes es la construcción de un centro de prevención y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas que estará ubicada en el hospital Cañaveralejo. Tendrá tecnología, psiquiatras, psicólogos, área de atención, área de hospitalización, área de servicio extramural, un centro de referencia para la ciudad de Cali para que desde el Estado se trate la enfermedad de las drogas. La estrategia contará con cinco unidades funcionales de salud mental ubicadas en cada una de las empresas sociales del Estado a las que podrá acceder la comunidad. Con el acompañamiento psicológico, con el acompañamiento psiquiátrico y con el acompañamiento terapéutico, vengo de escalón en escalón día por día, pero siempre vengo mejorando. Pueden solicitar ayuda a través de la línea 106. Quiero volver a reiterar, aquí trabajamos violencias, esta vez también para consumo. Tejiendo Sueños también tendrá un componente de trabajo comunitario e intervención del entorno familiar, los organismos del gobierno distrital trabajarán de manera articulada para desarrollar actividades de deporte, cultura, educación y bienestar social. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos, en tu familia, en tus amigos. Reforzate, Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Cali tendrá una cumbre salsera que busca consolidar el movimiento cultural en torno a este género musical, así como promocionar su evolución y creatividad. La condición social de la salsa será uno de los temas de debate. La propuesta de nuestra cumbre es que diversos actores locales, nacionales e internacionales podamos reflexionar sobre lo que avecino y veo como crisis en el género. Melómanos, coleccionistas, escritores, bailarines, músicos y toda la industria asociada a la salsa tendrán cabida en este espacio de reflexión. La mejor forma de un gran sancocho universal en términos de música, en términos de instrumentos, en términos de compositores, en términos de texto es la salsa. La salsa representa esa diversidad musical y lo que somos nosotros. La cumbre cultural salsera está proyectada para realizarse en el segundo semestre de este año 2022. Señoras y señores, continuamos con el programa Metrópolis TV y hablando con la teniente Adriana Corrales, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia, para que nos hable un poquito de la estrategia que, a propósito de estos hechos de violencia escolar que se vive en las instituciones educativas, para que nos hable un poquito en qué consiste esa campaña, teniente Adriana. Sí, claro que sí. Desde el año pasado, el grupo de infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali desarrolló a través de su programa Abre Tus Ojos un programa de plan padrinos de entornos seguros en donde priorizamos unas instituciones educativas aquí en la metropolitana de Cali, en Cali 20 instituciones educativas en donde empezamos a llevar toda nuestra oferta institucional, nuestras campañas de prevención, nuestras campañas también de registro y control, las famosas requisas a las afueras de las instituciones educativas. Ya este año, retornando ya, como se dice, con todos los juguetes, con el tema del regreso a clase y la presencialidad, pues tuvimos una grandísima sorpresa que se nos empezaron a presentar problemas de violencia escolar. Entonces, el famoso a la salida nos vemos. Entonces, esto ha generado que no solamente las instituciones educativas priorizadas, sino las no priorizadas, también nos hicieron pues un llamado a emergencia referente al tema de que los muchachos estaban encontrando a las afueras, estaban resolviendo sus conflictos internos a las afueras de las instituciones. Debido a eso, la Policía de Infancia y la adolescencia esta semana lanzamos la patrulla escolar. Es una patrulla escolar que va a estar acompañando a las instituciones educativas en el inicio de su jornada académica de 6 de la mañana a 7 y de 12 hasta la 1 de la tarde que es donde se nos han presentado las situaciones. Junto con, obviamente, nuestra patrulla infancia o adolescencia que está a las 24 horas. ¿Cuántas unidades comprenden esa patrulla escolar? ¿Qué instituciones van a priorizar? Bueno, inicialmente las instituciones donde se nos presentaron al inicio del regreso a clase se nos presentaron mayor problemática, independientemente de que estén o no estén priorizadas. Ahí es donde iniciamos esta semana hacer el acompañamiento y, por supuesto, en donde también se nos ha requerido la presencia de la Policía de Infancia. En las instituciones que están priorizadas te quiero decir que contamos con 40 auxiliares de policía que están prestando el servicio de seguridad y acompañamiento de 6 de la mañana a 7 y de 12 hasta las 12 y media. Entonces, entramos a reforzar. Es una patrulla que es conjunto al equipo que pertenece al equipo Infancia o adolescencia y que es conjunto también al equipo de los colegios. Entonces, es una patrulla compuesta por un hombre y una mujer en una motocicleta. También tenemos unas bicicletas que las estamos también estrenando. Entonces, ¿por qué moto? para que sea muchísimo más fácil el desplazamiento de manera más rápida y ágil, un radio y por supuesto también el dispositivo de la PDA para realizar cualquier tipo de comparendo. ¿Qué resultados se han obtenido teniente Adriana Corrales frente a esta estrategia que se ha implementado quizás en algunos momentos el año? Pues desde el año pasado o no, hace dos años venimos con el tema de la pandemia. Pero, ¿cuál ha sido el resultado antes de la pandemia frente a estos hechos o a esta estrategia que ha implementado la policía? Bueno, esta estrategia es nueva, la iniciamos esta semana y te puedo decir que vamos empezamos el martes con la patrulla y te puedo decir que se han presentado alrededor de, se han atendido alrededor de 10 a 15 casos de temas relacionados con violencia escolar en las instituciones educativas. En los municipios tuvimos dos aplicaciones comparendo por riña, como lo hicimos y aquí es muy importante la colaboración de las instituciones educativas y también de los padres de familia. En el municipio de Jamundí y Candelaria respectivamente a través de unos videos, esos videos que rondan por las redes sociales pues llegaron a la Policía Nacional a la Policía Infancia y Adolescencia junto con el rector de las instituciones educativas logramos identificar las estudiantes y los papás de las estudiantes los llamamos a la institución educativa al comité de convivencia e inmediatamente se impuso el comparendo por riña. Entonces es una manera que es muy buena porque recordemos la corresponsabilidad que tienen no solamente es responsabilidad de la Policía Infancia y Adolescencia sino la corresponsabilidad que tienen padres de familia y que tienen las instituciones educativas. Es un trabajo totalmente en conjunto. Entonces ahí como se dice ahí vamos atendiendo los casos resolviendo tratando por supuesto de mediar también al interior de las instituciones educativas con nuestras campañas de prevención. Oiga teniente precisamente para que ese es el concurso se necesita el concurso de todos para poder contrarrestar este tipo de violencias en las instituciones con el acompañamiento de la policía de la Secretaría de Educación también y otros entes pero habrá la posibilidad de que se pueda escudriñar de pronto estamos hablando hoy en día de poder identificar una situación y en tiempo real darla a conocer ¿qué posibilidades hay de que de pronto se pudiese no sé valorar la idea de contemplar una aplicación donde la gente pueda reportar esa situación y que se haga pues como más ágil el proceso? Claro que sí igual tenemos que hoy en día estamos en la época de la modernidad y la pandemia nos enseñó que somos totalmente virtuales dimos el inicio con la patrulla pues a ver cómo nos va y nos está yendo muy bien y por supuesto que viendo las necesidades obviamente de las instituciones educativas sí no se descarta la posibilidad de que en tiempo real podemos conocer y podemos atender porque la idea de conocer en tiempo real lo que está pasando es poder dar una atención oportuna por eso por ahora tenemos entonces la línea telefónica que es una línea que está abierta y que funciona la puedo dar es el 316-018-6071 316-018-6071 es una línea exclusiva para atender los casos de violencia escolar es la línea que hay en estos momentos de lunes abierto repitamos repitamos el número muy despacio 316-018-6071 para que la gente pueda reportar los casos de violencia escolar que se presentan en las instituciones educativas de Santiago de Cali línea de ¿cómo se llama? patrulla escolar línea de la patrulla escolar mi estimado Edison yantén teniente ¿cómo está Cali con respecto a las demás regiones del país en materia de casos de violencia escolar? se nos presentan semanalmente unos de 10 a 15 casos por semana de atención a temas de violencia escolar lo que quiere decir riñas entonces eso nos puede dar una apreciación de que estamos casi en el mismo nivel de ciudades como Bogotá y como Medellín semanalmente la policía de infancia o adolescencia lo que le llega a la policía de infancia o adolescencia no 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 estoy hablando del cuadrante ¿sí? lo que le llega a la policía de infancia o adolescencia son de 10 a 15 solicitudes para atender casos de riñas o de violencia escolar entonces eso nos puede dar un panorama de que realmente hay una situación y que necesitamos atacarla pues teniente muchas gracias esperamos que hayan resultados y que nos comparta esos resultados más adelante en otra emisión aquí para que hablemos de qué ha pasado cuál es el avance que ha tenido esta estrategia de la patrulla escolar en las instituciones educativas claro que sí gracias a ti por invitarme muchas gracias a todos a la teniente Adriana Corrales y nos vemos en 8 días con otro invitado aquí de Metropolite hasta una próxima y que el Señor los bendiga no arrojes escombros muebles colchones o enseres en los canales de aguas lluvias ni cerca de las rejillas del alcantarillado de esta manera previenes que el sistema de drenaje de la ciudad colapse y provoque inundaciones te queremos Cali el refuerzo es nuestro mejor esfuerzo un valle invencible es un valle que se refuerza aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo es necesaria la dosis de refuerzo pensa en vos en tu familia en tus amigos reforzate gobernación del valle del cauca valle invencible desde la ciudad que es un sueño de Dios atravesada por siete ríos aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su residencia la bella ciudad de Cali presentamos su programa Metrópoli TV el análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales invitados especiales y mucho más Metrópoli TV porque la ciudad es la gente Metrópoli TV conduce JJ Caicedo bienvenidos la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!